Muy buenos días, les damos la bienvenida al seminario Standard PAE, un nuevo desafío en la calidad de alimentación de Junaep. Les agradecemos a todos su presencia desde distintas partes del país y también del mundo. Para iniciar esta jornada queremos darle la bienvenida a nuestro director nacional, Jaime Toá, quien brindará unas palabras en esta inauguración. Hola, muy buenos días a todos. Darles la bienvenida a este seminario que es tan importante para la Junaep. Este es un seminario que da inicio a una nueva etapa en el trabajo que venimos haciendo hace años por estandarizar, por mejorar y establecer una calidad en nuestro programa de alimentación que dé garantías a todos los niños y niñas de Chile que van a recibir un programa de excelencia. Alimentos de calidad, alimentos con inecuidad, alimentos sabrosos y alimentos que cumplan un estándar universal en todo el país. Es por esto que hemos desarrollado un estándar especial del programa de alimentación que toma experiencias, por supuesto, de los estándares internacionales, de ISO, de HACCP y busca establecer un estándar propio. El programa de alimentación chileno establece su propio estándar, sus propios mínimos, de manera de hacerlo lo más adecuado a nuestra realidad, a nuestras condiciones de infraestructura y también a los objetivos que el Estado de Chile se ha fijado para la calidad de alimentación de nuestros niños y niñas. Con esto buscamos tener un programa de alimentación de estándar mundial. Con esto buscamos tener un estándar de alimentación que año a año vaya superándose y tenga un proceso de mejora continua en los alimentos que entregamos. Hemos avanzado mucho en inocuidad. Por supuesto, Chile tiene un desarrollo ejemplar en la derrota, la desnutrición, pero sabemos que hay desafíos pendientes en la gastronomía, en la calidad, en nuestra infraestructura, en el manejo que se hace en las cocinas y este estándar justamente lo que viene es a resolver ese problema. Es una nueva etapa en que el programa de alimentación de Chile se pone pantalones largos, con su estándar, con sus normas, con sus reglas, con organismos especializados que van a certificar y con una serie de obligaciones para nuestros prestadores de servicios que nos dan tranquilidad a todos de que el servicio que estamos alimentando está a la altura, es lo que los niños se merecen y es lo que el Estado de Chile busca para todos ustedes, es lo que el Estado de Chile ha trabajado durante muchos años y va a seguir trabajando en el futuro, como decía, en esta mejora continua que no vamos a dejar de implementar año tras año. Mucha suerte a todas las personas que van a estar presentando en este seminario. Espero que a todos los actores que tienen relación con nuestra industria, proveedores, prestadores de servicios, manipuladores de alimentos, funcionarios también que están al servicio de este programa, aprendan, entiendan, podamos explicarles con claridad de qué se trata este estándar propio de la Junaef, cómo opera y cómo se va a estar implementando en los próximos meses. Muchas gracias y nos vemos en un rato más acá en el mismo seminario. Muchas gracias, director. Para iniciar esta jornada, invitamos a Lorna Villalobos, jefa del programa de alimentación escolar de Junaef. Hola, buenos días. Vamos a comenzar este seminario primero con una pequeña introducción para que todos se contextualicen qué es Junaef. Los orígenes de Junaef. Junaef se centra en eliminar la administración infantil del país allá a finales de los años 50. Durante más de 55 años, Junaef ha incorporado nuevos objetivos y programas que van desde la salud, las becas de mantelación, además de la alimentación, que es el foco que nos convoca hoy día. Junaef. Actualmente, Junaef administra más de 52 programas. Junaef ha asumido el desafío de acompañar integralmente a la estudiante desde la primera infancia hasta el postdoctorado. En términos de hitos, nuestra historia se marca por el hecho de, primero, la creación de este concepto que está en nuestras palabras de auxilio. El auxilio escolar inicia en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Junaef se crea en el año 1964. A partir del año 90, se amplía esta cobertura. No solo ya entregamos el beneficio de la alimentación, sino que incorporamos otros servicios como los de salud. El año 2006 también tiene un hito importante para Junaef. Incorporamos la tarjeta nacional estudiantil y también los programas de becas de mantención, como la beca Presidente de la República y la beca de mantención de la educación superior. Junaef tiene un nuevo granito, a partir del año 2009, con la incorporación de los programas de becas de Tecnologías de Información y Comunicación, TIC. Entregamos los computadores a nuestros estudiantes. El propósito de Junaef es acompañar a todos nuestros estudiantes que están en condición de ventaja social, económica, psicológica, biológica. Queremos construir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional. Queremos hacer una entrega oportuna de bienes y servicios. Hoy en día, dentro de nuestro catálogo de servicios, están las becas, como ya mencionamos, todos los servicios de salud, el transporte a través de la tarjeta nacional estudiantil, el aporte de la tecnología a través del programa de becas TIC, los útiles escolares, y el programa más relevante para la Junaef, dado su cobertura y su presupuesto, el programa de alimentación, que es el que nos convoca a conversar particularmente en esta presentación. Junaef, hoy día, somos 900 funcionarios a nivel nacional. Estamos en todo Chile. Somos un organismo estatal que depende del Ministerio de la Educación, pero con presupuesto propio, comprometidos con la educación de los niños y jóvenes, sobre todo en aquellos niños que tienen una condición de vulnerabilidad tanto social como psicológica o biológica. En el ámbito del programa de alimentación escolar, que es el que nos convoca, ¿qué es este programa de alimentación escolar? Que, como ya vemos, tiene más de 55 años de existencia. Nosotros lo que hacemos en el programa de alimentación escolar es preparar la alimentación en las cocinas, directamente. Todo el año escolar, aproximadamente entre 180 a 185 días, nosotros cocinamos en las cocinas de los establecimientos particulares subvencionados y los establecimientos públicos. Estamos tanto también en los establecimientos de Junji y de Integra. También prestamos el servicio en las nuevas residencias del Sename. Y también cocinamos en todos aquellos hogares e internados que administra tanto Junaef, como aquellos que son administrados por los municipios. ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? Como ya decíamos, son con un principal énfasis en aquellos que tienen alguna condición de vulnerabilidad. Por tanto, estamos con los alumnos regulares en nuestros establecimientos de Junji o establecimientos subvencionados que tienen un ingreso familiar menor al 60% en los registros sociales de hogares. ¿Esto qué quiere decir? Estamos con aquellos alumnos más vulnerables en aspectos económicos. También estamos en los establecimientos rurales con una cobertura al 100%. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Este programa de alimentación que decimos que preparamos alimentación en las cocinas a través de estos estudiantes vulnerables. Lo que nosotros hacemos es a través de una operación logística de gran envergadura donde contratamos la bodega, la distribución y la preparación de las bandejas en los establecimientos. Contratamos el equipamiento de las cocinas y lo que hacemos es dividir el país en tres licitaciones. Tenemos tres servicios contratados en tres contratos a través de una licitación. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos cada vez en estos procesos de licitación que nos entregan el servicio directo a nuestros estudiantes y que Junaed administra a través de estos contratos, mayor probidad y transparencia, una mejora de la calidad del servicio. Buscamos siempre mejorar la cobertura a un mejor precio, mejores condiciones laborales para nuestras manipuladoras y sobre todo una mayor seguridad operacional y de calidad de nuestros alimentos. Todas estas características nosotros las incorporamos en nuestras licitaciones que como ya les comentaba hemos dividido el país en tres licitaciones y que nos permiten ir incorporando distintas mejoras a lo largo del proceso. En términos de número, ¿qué es Junaed, que es el Programa de Alimentación Escolar? Son, en términos de cobertura, nosotros hoy en día le estamos entregando el beneficio de alimentación a más de un millón 587 mil estudiantes que asisten a los comedores de los colegios particulares subvencionados o de la educación pública del país. Entregamos más de 3.786.000 raciones diarias. También en los servicios Junji entregamos el servicio y esto implica que estamos llegando a más de 133.442 estudiantes, niños particularmente en Junji. Desde Salacuna, niños de seis meses, hasta casi pasados los cuatro años. En Junji estamos entregando aproximadamente 605.000 raciones diarias. El presupuesto del Programa de Alimentación Escolar en sus tres licitaciones supera los 662.000 millones de pesos. Es un gran presupuesto que debemos ser muy cuidadosos porque nos permite, como ustedes ven, alimentar a una gran población de nuestro país en forma diaria los 180, 185 días que tiene el año calendario escolar. ¿Qué son estos servicios que nosotros entregamos de alimentación? Este consiste en desayuno, almuerzo, once. Un tercer servicio que es una especie de colación que se entrega a la población más vulnerable dentro de todos nuestros beneficiarios. También tenemos servicios de canasta celíaca que nos permite entregar un servicio más especializado a aquellas personas que tienen esta condición. También preparamos raciones de emergencia a través de un convenio con Onemi y no hacemos cargo de aquellos refugios cuando se activan, cuando tenemos emergencia. También entregamos la alimentación del Código Azul, que es un convenio que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social que se activa en los inviernos. Y a partir del año 2020, dado la pandemia, tuvimos que convertir todos estos servicios para poder seguir entregándolos en este contexto de pandemia. Y a partir de entonces, del año 2020, aparece el servicio de canastas individuales de alimentación, que es este desayuno, almuerzo, pero en una canasta para que pueda ser preparado en la casa por las familias mientras dure la pandemia. Junaep, como ya les comentaba, está en todo el país a través de 27 empresas que nos prestan el servicio en estas tres licitaciones. Somos 8.511 establecimientos en los cuales se cocina directamente y 3.206 establecimientos Junji que también prestamos los servicios estos 180 y algo días que tiene el año calendario. Me gustaría ahora poder, en una lámina muy sintética, presentarles a ustedes qué es el programa de alimentación escolar, sus actores y el ecosistema que hemos querido definir para poder hacer una introducción muy general al programa. Nuestro foco es la bandeja del estudiante. Ese es nuestro producto. Ese es el servicio que nosotros entregamos. Esta bandeja del estudiante, nosotros la entregamos en un comedor, como ya les comentaba. Preparamos los productos todos los días. Entregamos alimentación recién preparada y se la entregamos al estudiante a través de esta bandeja. Pero para poder lograr este proceso, para poder lograr entregar la bandeja al estudiante con comida fresca, hay varios procesos que trabajan en torno a esto y varios actores que me interesa poder presentarles a ustedes. Primero, tenemos el proceso de la aprobación de minuta y degustación. La minuta es la programación mensual de lo que va a comer cada niño al desayuno, al almuerzo o al tercer servicio durante un mes. Estos platos que le vamos a entregar diariamente a los niños pasan por una aprobación, este proceso de aprobación de minutas y degustación de las preparaciones que está a cargo del equipo de laboratorio gastronómico. Este es un servicio que nosotros manejamos externalizadamente junto con todo nuestro equipo de las direcciones regionales de Junaev y de la dirección nacional, donde nuestro foco en este proceso está en cuidar la calidad de los alimentos que nosotros entregamos, pero sobre todo la aceptabilidad, el gusto. Que los niños se coman esta comida. Este proceso es muy importante. Una vez que la minuta que es aprobada, o sea, definimos qué va a comer cada niño cada día, se activan los otros procesos. La empresa, ¿qué es lo que hace? La empresa gestiona todos los elementos que tiene esta minuta. El proceso de abastecimiento se preocupa diariamente, por lo tanto, de ir a abastecer la cocina, para que pueda preparar en forma diaria esta minuta que fue aprobada por la institución. Y en esta cocina, todos los días, tenemos, como ya lo vimos, a más de 35.000 mujeres, mujeres y hombres, la verdad, trabajando diariamente en preparar estos productos. El abastecimiento va en forma diaria o cada cinco días. En general, nuestros productos son muy frescos. Y vamos a conversar más adelante de las innovaciones que le hemos querido incorporar justamente a este proceso. Entonces, estamos ya en la cocina, ya las empresas, a través de su proceso de abastecimiento, llevaron los productos a nuestras cocinas y las manipuladoras, que son contratadas a través de estas empresas que se ganaron las licitaciones para entregar el servicio de alimentación, preparan diariamente el desayuno, el almuerzo, el tercer servicio, las canastas de celíaca para nuestros estudiantes. Y empieza, entonces, por lo tanto, a entregar en forma diaria a nuestros estudiantes en el comedor esta bandeja. Pero ahí no acaba el trabajo, ahí comienza la segunda parte. Y la parte más importante y donde es lo que queremos conversar con mayor fuerza a partir de este seminario. El proceso de supervisión. Nuestro proceso de supervisión hoy en día tiene cuatro etapas. Una etapa de coordinación. Tiene también el proceso de supervisión de elementos esenciales. El control directo y el standard PAE, que obviamente lo vamos a conversar al final y será el tema largo de este seminario. Estos procesos de supervisión son activados los tres primeros en general practicados por la Junaep a través de sus direcciones regionales y de la dirección nacional. El standard PAE es un servicio que se le ha solicitado a los prestadores que deben cumplir y que para el cumplimiento de este standard PAE están las empresas certificadoras que van a mostrar que las empresas están cumpliendo con este standard PAE. Como veíamos en el ecosistema, ya les mencionaba, dentro de las dos mayores prioridades este año 2020 y la nueva licitación que comienza en marzo, donde hemos licitado un tercio del país, nuestro foco está en dos partes. Uno, en mejorar el aspecto gastronómico de la alimentación que nosotros estamos entregando a través de esta nueva licitación. Y el segundo foco es seguir mejorando la calidad e inocuidad de los productos que entregamos. Y la mejora en ese proceso al standard PAE. En el ámbito gastronómico, es importante resaltar que estamos trabajando fuertemente en mejorar la calidad de nuestras frutas, verduras que entregamos a nuestros niños. Buscamos que nuestra alimentación, los productos que utilizamos para cocinar todos los días, sean a través de la alimentación fresca. Que cumplan, que sean de la estación de laña y con una pertinencia territorial. La incorporación de sazonadores y de aliños que permitan hacer que la comida sea más saludable, o sea, que sea más sabrosa y saludable. Esto implica cómo a través de hierbas y condimentos nosotros podemos hacer una comida más rica sin necesariamente incorporar sal. Un tema muy importante de nuestros niños. Otro tema muy relevante es las preparaciones caseras. Nosotros estamos trabajando fuertemente en incorporar preparaciones caseras. Que nos permitan trabajar con insumos frescos. Que sean de la realidad territorial y de las costumbres de cada territorio. Que tenga una presentación atractiva, una adecuada combinación de colores. Nuestra población son niños en general. También tenemos estudiantes de educación media. Pero nuestro gran foco son los niños. Y a los niños entramos por el sabor, por el color, por el olor. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente en mejorar estos aspectos para nuestros estudiantes. En esta imagen que ven ahora, nosotros lo que estamos mostrando a ustedes es cómo hemos estado trabajando en el último tiempo en la incorporación de productos del mar y en lo que hemos llamado la cocina con raíces. Que es poder incorporar platos de nuestra cultura en distintas zonas del país. A modo de resumen, de poder mostrar que estamos trabajando fuertemente en incorporar productos frescos, productos sanos. Hacernos cargo de la realidad regional de nuestra historia gastronómica e incorporarla a nuestros estudiantes a través de las innovaciones en el ámbito gastronómico. Podríamos hablar mucho rato sobre la innovación gastronómica, pero lo que nos convoca hoy día es hablar sobre el proceso de supervisión y particularmente del proceso de la estándar par. Y en el proceso de supervisión, que como les comentábamos, tenemos dos focos este año, lo gastronómico, y seguir mejorando la calidad y la supervisión del proceso. Nosotros tenemos elementos esenciales o elementos en los cuales lugares donde tenemos que supervisar. Y aquí tenemos la cocina de los establecimientos educacionales. Como ya les decíamos, la cocina permite... Nosotros preparamos todos los días la alimentación, por lo tanto es un lugar estratégico donde debemos estar todos los días supervisando que esto cumpla con las medidas de inocuidad, de calidad y de niveles de servicio que nosotros hemos definido en nuestras prestaciones. Por tanto, y como ya vieron, estamos en más de 8.500 establecimientos Junaev y sobre 3.000 y algo establecimientos de jardines infantiles, lo que implica una gran cantidad de lugar que hay que visitar diariamente. Por eso hemos dividido que nuestra supervisión, en términos de la cocina de establecimientos, algunas actividades lo hacemos a través de nuestras direcciones regionales o a través de algún servicio externalizado, lo que hemos llamado coordinación, supervisión de elementos esenciales y control directo. Y por otra parte, va a estar el estándar PAE. En esta primera parte, lo que se hace cargo en las direcciones regionales o estos servicios externalizados, se hace en cargo de qué tipo de supervisión dentro de la cocina. En control directo hablamos de un control de las materias primas y de un análisis de los productos del servicio que estamos realizando a través de laboratorios de análisis. Esto es una licitación que se hace al laboratorio y que tiene como objetivo controlar, mediante los laboratorios, la calidad nutricional, física, química y microbiológica de materias primas, productos y los alimentos entregados. Por otro lado, hemos definido que existen ciertos elementos esenciales dentro del proceso de la entrega de nuestra alimentación escolar que nosotros necesitamos asegurarnos que se cumpla. Y esta supervisión de los elementos esenciales se realiza a través de nuestras direcciones regionales y de nuestros funcionarios de Junaep directamente en las cocinas de los establecimientos o a través de servicios externalizados. ¿Qué supervisamos los elementos esenciales? Que las minutas cumplan con lo que se aprobó. Vimos antes que teníamos un proceso de aprobación de minuta muy importante. Lo que hacemos en este proceso es revisar que esto se esté cumpliendo. Que la receta cumpla con la receta que se entregó en su momento a través del proceso de degustación que fue aprobada. Necesitamos que la receta sea la misma que se aprobó y que se prepare de la forma que se aprobó en todas las cocinas del país. La cantidad de productos alimenticios que se está usando en cada receta también es necesario poder revisar y asegurar que cumpla con la cantidad porque en esto hay un elemento esencial que tiene que ver los nutrientes de nuestros estudiantes. Por lo tanto, cumplir con la cantidad de productos alimenticios es relevante. Además, que los productos que se estén utilizando sean los autorizados. Que la calidad de producto cumpla con nuestro estándar. Que los componentes de la bandeja cumplan con aquello que se aprobó en las minutas. El gramaje del plato y la eliminación de productos. Estos son elementos que nosotros hemos definido como elementos esenciales y que van a ser supervisados por las direcciones regionales. Así como las empresas externas que nosotros podamos contratar para apoyar en este proceso dado el gran volumen de cocinas que tenemos que supervisar. Ya hablamos del control directo y hablamos de la supervisión de elementos esenciales. La tercer componente importante de la supervisión y relevante porque es una supervisión más preventiva más de, como hemos llamado de coordinación está relacionado con un control de las variables sensoriales de la calidad de las preparaciones y el control de ingesta. Acá, ¿qué es lo que buscamos? A través de este proceso de coordinación que es realizado por nuestras direcciones regionales en forma diaria. Esto tiene como objetivo poder detectar oportunidades de mejora para la implementación de acciones que nos permitan asegurar el cumplimiento de la calidad de los alimentos que estamos entregando. Estos son los tres procesos más importantes dentro de supervisión que son realizados como ya les decía por las direcciones regionales así como por algunas empresas externalizadas como los laboratorios de análisis y por empresas que nos apoyen en la supervisión de elementos esenciales. Y la innovación este año así como ya hablábamos de la innovación de lo gastronómico y las preparaciones la innovación y la supervisión en esta nueva licitación es la incorporación del estándar PAE. El estándar PAE es un estándar técnico que define el nivel de calidad que debe ser implementado por aquellos prestadores que se adjudican nuestras licitaciones. Este estándar se aplica tanto al nivel central como a las bodegas como al transporte como a las cocinas y los comodores donde se presta al servicio. Lo que nosotros hacemos este estándar PAE es que a través de organismos certificadores que deberán ser contratados por las empresas prestadoras deben estos organismos verificadores verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en nuestro estándar PAE en materia de conversación en este seminario. Y las empresas prestadoras deberán mejorar continuamente su desempeño a través de ir pasando por las distintas etapas del estándar PAE y una vez que logran su máximo notación deberán mantener esa nota para poder asegurar la calidad. La importancia de este nuevo estándar PAE es que nos permite a nosotros personalizar aquellas medidas que ya existían. Hoy día nosotros aplicamos normas en niveles de bodega en cocina HACCP ISO 22.000 teníamos ya un alto nivel de calidad implementado y de estándar pero ese estándar no necesariamente nos permitía a nosotros estaba hecho para nosotros había algunos elementos que no cumplían con nuestras necesidades en las cocinas en las bodegas en el transporte lo que hemos hecho con el estándar PAE es tomar aquellos elementos que más nos identifican que más nos interesa resguardar en nuestras cocinas en nuestro producto final incorporarlo en este estándar PAE y ese es el motivo de conversación en este seminario así que los invito a estar muy atentos y quedamos disponibles a todas sus consultas en este primer webinar con respecto al estándar PAE muchas gracias muchas gracias Lorna antes de pasar a la siguiente presentación los queremos dejar con un video que nos introduce en este nuevo mundo del estándar PAE rigurosidad y calidad son dos principios básicos de Junaef al momento de llegar con millones de raciones de alimentos a los estudiantes de todo Chile mediante su programa de alimentación escolar PAE en la búsqueda de la optimización de sus procesos se han instaurado el nuevo estándar PAE que otorga un marco normativo a los procesos de producción y servicio de los alimentos este nuevo estándar definirá los procesos que deben cumplir nuestras empresas colaboradoras a partir de la actual licitación todos estos nuevos protocolos deberán ser llevados a cabo en la unidad central almacenaje y distribución como así también en los establecimientos educacionales donde se imparta los beneficios en las cocinas y comedores de los establecimientos educacionales dentro de los objetivos de esta nueva normativa se encuentra la especificación de los criterios de inocuidad calidad y funcionamiento que deben aplicarse a todos los eslabones de la cadena de producción y de prestación del servicio PAE por parte de las empresas licitadas para que así cumplan con todas sus obligaciones de respeto a la legislación y protección del programa de alimentación escolar lo que Junaev hace es estar presente en terreno y garantizar a los estudiantes a sus apoderados a la comunidad escolar que van a recibir una comida adecuada desde el punto de vista sanitario y además adecuada desde el punto de vista de los ingredientes que tiene que tener que sean los que corresponden que sean los que están programados y que cumplan con todos los requisitos gastronómicos y nutricionales que nosotros hemos establecido la estructura de este nuevo estándar se creó bajo cuatro pilares fundamentales la calidad la oportunidad la sostenibilidad y la creación del valor compartido al ser este además un trabajo en conjunto con nuestros colaboradores el estándar se forma para lograr el crecimiento del programa junto con nuestros prestadores todo esto a través de un sistema de gestión que establece la adecuada planificación implementación operación control mantención y mejora de los procesos asociados a la producción y entrega de alimentos de calidad e inocos del PAE esta implementación es ejecutada en gran parte por las manipuladoras de alimentos quienes son la cara visible del proyecto y la demostración de un trabajo bien hecho sepan que el trabajo más importante en esta empresa lo hacemos nosotros y que con todo esto que ha sucedido de pandemia igual el trabajo se ha realizado entregándole las cajas de alimentos a los niños y siempre ellas están ahí para lo que las llamen entonces yo creo que en esta empresa nuestro trabajo es el más importante toda esta nueva normativa es pensada bajo las reglas que establece la legalidad vigente en el país y eleva la entrega de los alimentos a un enfoque mundial centrándose en las mejores experiencias y sistemas que se han creado de forma global sobre todos los puntos debe estar el enfoque de que estas normativas se crean por y para el bienestar de los beneficiarios del PAE estudiantes de todo el país pertenecientes al 60% más vulnerable de la población es por eso que nos debemos centrar en entregar el alimento saludable variado nutritivo inoco y gastronómicamente óptimo que a la vez contribuya en su desarrollo físico y mental que favorezca y estimule la concentración y aprendizaje para su desempeño académico en igualdad de condiciones me gusta la idea de que lo hagan probar la receta y que lo pidan nuestra opinión las comidas fueron muy ricas no tuvieron nada picante nada este estándar PAE mejora aún más los procesos que ya eran evaluados por medidas como las normas ISO y el sistema HACCP Junaef que siempre con miras hacia el futuro busca la perfección en su funcionamiento modernizando los protocolos y buscando dar una mejor calidad de servicio a niños y niñas de todo el país que esperan y cuenta con su alimentación diaria los niños crecen y Junaef crecen junto a ellos a continuación Constanza Solar encargada nacional de la unidad de supervisión del programa de alimentación escolar nos explicará en qué consiste el estándar PAE y sus principales aspectos muchas gracias bienvenidos a continuación vamos a ver cómo nace el estándar PAE y por qué de esta iniciativa en Junaef el estándar PAE es nuestro nuevo desafío en la calidad de alimentación de Junaef ¿qué es lo que queremos? queremos que entregar el mismo nivel de calidad en la alimentación independiente de dónde estén ubicados los niños en qué región o en qué zona de estas pero para esto contemos un poco la historia del programa alimentación escolar y cómo ha sido gestionado a lo largo de estos años cuando comenzó el programa alimentación en el año 60-70 la entrega de la alimentación era gestionada absolutamente por Junaef esto quiere decir que la adquisición de materias primas la preparación de los alimentos y la entrega de estos alimentos a los beneficiarios era gestionada absolutamente por Junaef siendo el año 79 donde incorporamos un plan piloto para hacer ensayos de tercerizar el programa alimentación con dos prestadores del servicio de alimentación donde identificamos mejoras como reducción de costos mejorar la calidad y lo que nos permitió también aumentar la cobertura así es como en el año 80 iniciamos las licitaciones públicas para seleccionar a los prestadores del servicio de alimentación y esto marca un paso a transferir la gestión del programa de alimentación en estos terceros prestadores contratados por Junaef a través de esta selección quienes desde la selección de las materias primas preparación entrega del servicio quedó en manos de la gestión de ellos pero Junaef no quedó no quedó atrás de esto y quiso seguir evaluando todo el proceso de entrega a través de evaluaciones directamente en los establecimientos en las cocinas de estos y en las bodegas a través de la calidad y la cantidad por ejemplo de equipamientos de utensilios los tipos de recetas que se estaban entregando si es que realmente estaban acorde al programa mensual que se estaba definiendo esto lo hacíamos a través de las visitas de supervisión realizadas por Junaef además de la contratación de laboratorio externo a través de licitación donde evaluamos la calidad nutricional la inocuidad de las materias primas de los productos y de la alimentación entregada con un objeto de entregar alimentación sana y nutritiva pero también nos dimos cuenta de decir estamos controlando esto a través de las evaluaciones que hacemos en terreno pero hay una parte que nos está faltando que es cómo hacemos de esto un sistema de gestión y así fue como quisimos dar un paso adelante implementando y solicitando también la certificación de normativas internacionales como HACCP en las cocinas de los establecimientos y la hizo 22.000 en las bodegas de almacenamiento como a grandes rasgos HACCP es un sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control según las directrices del Código Alimentarios permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos por lo que es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran fundamentalmente en la prevención en lugar de basarse en el producto final por lo tanto fuimos haciendo un sistema de gestión que se implementó a través de HACCP en las cocinas de los establecimientos donde se entrega el servicio de alimentación y por otro lado están los principios de HACCP en donde quisimos hacer énfasis que se deben implementar en las cocinas como realizar un análisis de peligro y identificar las medidas preventivas respectivas determinar los puntos críticos de control establecer los límites críticos establecer un sistema de control para monitorear estos puntos críticos establecer acciones correctivas frente a monitoreos cuando estos puntos críticos no están bajo control establecer procedimientos donde se verifica para confirmar si el sistema HACCP funciona de manera eficaz y esto lleva a toda la documentación de los procedimientos y los registros de acuerdo a este principio y a su aplicación esto ya lo estábamos abordando dentro de las cocinas de los establecimientos pero quisimos también implementar sistemas de gestiones dentro de las bodegas administradas por los prestadores donde implementamos y se certifican con ISO 22000 la cual es una norma internacional que define requisitos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos y abarca a las organizaciones en toda la cadena alimentaria esto es desde la granja a la mesa o sea desde que yo adquiero las materias primas y productos hasta que entrego el producto al final que es mi bandeja con la receta con la ración servida esta ISO 22000 tiene enfoque en el pensamiento basado en riesgo y está alineado con una estructura de alto nivel entonces permite obtener los siguientes beneficios que es un mejor control de las actividades de inocuidad de los alimentos cumplimiento del cliente de la ley y de los reglamentos un aumento de la confianza de los clientes o sea de nuestros propios beneficiarios de los interesados y los consumidores de los productos y un mejoramiento en la gestión de los riesgos pero aún así teniendo los controles en las cocinas teniendo controles en las bodegas implementando sistemas de gestión identificamos que habían requisitos que no necesariamente eran aplicables en su totalidad de estas normativas y así es como identificamos estos requisitos y nos hicimos el desafío nos pusimos el desafío de decir aquí tenemos que tener un estándar propio para el PAE pero el programa de alimentación escolar tiene una particularidad que no la tienen otros sistemas y que eso llevó a implementar y a desarrollar un nuevo estándar un estándar propio con el objetivo de estandarizar los procesos permitiendo el acceso a nuestros beneficiarios con el mismo nivel de calidad de la alimentación independiente de la región y zona que se encuentre tiene por objeto entonces especificar criterios de inocuidad de calidad y de funcionamiento también ya en todos los eslabones de la cadena de prestación del servicio esto quiere decir que se trabajan no solo en las cocinas y en las bodegas sino que también incorporamos la unidad central de los prestadores donde ahí nace la gestión de la inocuidad y la gestión de este sistema de calidad con el fin de que los prestadores de este servicio cumplan con sus obligaciones de respeto de la legislación y de proteger siempre en base a la inocuidad a los beneficiarios del programa de alimentación escolar son requisitos para un sistema de gestión de calidad de inocuidad alimentaria que combina elementos claves generalmente reconocidos para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena entonces incluimos desde la adquisición hasta la entrega pero en la unidad de su unidad central del prestador la operación es de la cocina y del almacenamiento y distribución ¿cómo lo construimos este estándar? tomamos distintas consideraciones y marcos de referencia por ejemplo tomamos todos los requisitos contenidos en las tres últimas principalmente bases de licitaciones públicas la estructura de normativas como las normativas ISO también tomamos de referencia toda la iniciativa global de inocuidad alimentaria que son las normativas GFSI y los elementos distintivos más relevantes de distintos programas de alimentación a nivel mundial con todo esto con el fin de poder lograr un enfoque integral en la elaboración del nuevo estándar y nos basamos en los siete principios de ISO 9001 los cuales deben ser utilizados por el equipo directivo de los organismos prestadores con el fin de conducir a una mejora en el desempeño estos siete principios son enfoque al cliente el liderazgo el compromiso de las personas el enfoque a procesos la mejora la toma de decisiones basada en evidencia y la gestión de las relaciones estos principios están implícitamente dentro de los requisitos que se implementan en cada unidad siendo la unidad central la que se orienta a la gestión de la calidad y de la inocuidad y la unidad de los establecimientos donde están las cocinas y el comedor y de almacenaje y distribución está orientada a asegurar la calidad y la inocuidad para esto la gestión de los procesos en el estándar PAE está estructurada con un enfoque de mejora continua a través de qué a través del ciclo de Deming que es bastante conocido donde se incluye la planificación el hacer la verificación y el actuar como este ciclo de Deming lo llevamos al estándar PAE de la siguiente manera la planificación es donde evaluamos el compromiso del prestador la gestión de los proveedores la gestión del riesgo la gestión de las preguntas las quejas y los reclamos en la gestión de los proveedores está toda la especificación de las recetas qué es lo que vamos a preparar la mejora gastronómica esto se hace a través de el hacer en el almacenamiento y distribución y en los colegios a través de buenas prácticas de operación de la trazabilidad de la preparación para emergencias y contingencias esto es a través de un análisis de peligro de verificación de estos análisis de peligro y la implementación del plan JASA para el aseguramiento de la calidad todo esto guiado a la planificación de la verificación esto dentro del almacenamiento distribución y de los colegios nos lleva a una validación y a un monitoreo de este plan de calidad como lo verificamos a través de auditorías internas y a través de la mejora continua además verificamos a través de la validación de este monitoreo y a través de un actuar que hacemos con esto con esta implementación se reducen por ejemplo los riesgos y se mejoran todas las buenas prácticas de operación esta metodología proporciona mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades propias del programa que eso es muy importante el poder ser flexibles dentro de este proceso así aseguramos que cambios o mejoras que se puedan realizar se materialicen de forma rápida y oportuna es importante que las mejoras que hacemos podamos ser eficientes en su implementación no solo en la identificación sino también en cómo yo las implemento y el estándar una vez que se implementa en estas tres unidades se debe verificar y esta verificación se hace a través de protocolos que son son protocolos definidos por Junaed y llevados a cabo por organismos de certificación los cuales son organizaciones ya establecidas y con acreditación internacional o nacional en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria que son similares a este estándar PAE este proceso de certificación el cual llamamos proceso de verificación del cumplimiento del estándar PAE al igual que otros sistemas de gestión de calidad certificables a nivel mundial tiene distintas etapas primero el prestador debe identificar su organismo de certificación luego este organismo de certificación selecciona auditores y con sus competencias respectivas se lleva a cabo el proceso de verificación a través de auditorías donde se identifican las no conformidades y con esto se categoriza al prestador en base al resultado de estas auditorías realizando los seguimientos los cuales son a nivel trimestral o semestral con esto tenemos nuestro nuevo desafío de cara a este 2021 en adelante con el objetivo de entregar este mismo nivel de calidad en la alimentación independiente de la región y zona donde están los beneficiarios muchas gracias muchas gracias Constanza ahora nos toca darle la bienvenida a Nuri Gras secretaria ejecutiva de Atipia un gran aliado de nosotros en este nuevo Standard Pi bienvenida Nuri muchas gracias Andrea en primer lugar les quiero agradecer por esta invitación a participar de este importante seminario el cual he escuchado detenidamente las presentaciones de Lona y de Constanza y me tienen muy contenta con lo que están haciendo un saludo muy especial a su director nacional señor Jaime Toá a la jefa del programa de alimentación escolar señora Lona Villalobos y a la encargada de la unidad de coordinación de gestión de la calidad del servicio la señora María Constanza Solana bueno yo voy a comenzar mi presentación mostrándoles primero que hacemos como Atipia y donde la verdad es que podemos tratar de ser un mejor aliado todavía en este año y ustedes van a ver cómo podemos coordinarnos muy bien en lo que ustedes están haciendo en esta iniciativa del Standard Pag que la verdad que emociona bueno ¿qué es la agencia? porque hay muchos asistentes que están escuchando el día de hoy y a lo mejor no conocen bien lo que es Atipia Atipia es una comisión asesora presidencial Atipia ya fue creada en el año 2005 pero lamentablemente como todo lo que creamos y la agencia sin recursos no podía hacer nada mientras estaba en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se alcanzó a hacer un poco sí pero no podía no podíamos tener personal propio hasta que el año 2011 su administración y dependencia pasó a manos del Ministerio de Agricultura bajo un decreto supremo en agosto del 2011 y es así como durante el 2012 ya le empezamos a dar una estructura y somos lo que somos hasta el día de hoy ¿y cuál es su función? nosotros no somos reguladores no somos fiscalizadores nosotros la función es la identificación formulación y ejecución de políticas planes programas medidas y otras actividades relativas a la calidad e inocuidad alimentaria y para lo anterior nosotros ¿qué hacemos? conducir lo que se llama el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria que por sus siglas le llamamos SNICA y servir de instancia de coordinación entre los organismos con competencia asociados a dichas materias y también la parte privada los organismos internacionales etcétera una de sus funciones principales es la formulación de la Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria además de su implementación a partir de instrumentos y el desarrollo de espacios de coordinación y articulación y en este espacio de coordinación y articulación es donde nosotros podemos apoyar muchísimo a todas estas grandes iniciativas que está haciendo Junae las dos políticas que en este momento hay una sola la otra es actualización la primera política se hizo al comienzo y tiene la firma de la expresidenta de la república Michelle Bachelet del año 2009 pero esa política era en ese momento solamente la Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos posteriormente se tuvo otra actualización en el 2013 otra actualización en el 2018 donde fuimos un poquito ambicioso pensando y optimista pensando que esa política iba a poder llegar hasta el 2030 donde ya se han ido agregando los conceptos de calidad de los alimentos y también el enfoque de riesgo que parte desde la primera y donde Constanza muy bien lo citó que ahora ustedes por eso tienen tanto el estándar PAE consideran los estándares GFCI para poder ponernos a la altura de los países desarrollados y poder tener un mejor control de la calidad y la inocuidad sin embargo ahora estamos actualizando esta política y antes del fin de año queremos dejarla con la firma del Presidente de la República ya que el COVID-19 nos cambió totalmente nuestra mirada y ahora tenemos que agregar otros conceptos como el concepto de seguridad alimentaria donde la inocuidad y la calidad es parte de la seguridad alimentaria tenemos que agregar darle mayor énfasis a justamente los contaminantes emergentes y cualquier cualquier problema de contaminación o problemas de inocuidad por estos contaminantes emergentes porque si pensamos que lo que es el SARS-CoV-2 es algo emergente también tenemos que considerar el uso justamente del tema de resistencia a los antimicrobianos ¿qué es lo que entonces quienes forman parte de este sistema nacional de inocuidad y calidad alimentaria? por un lado tenemos los organismos del Estado ya que es como nace a Chipia para coordinar a los organismos del Estado como el Servicio Origo y Ganadero Ministerio de Salud Servicio Nacional de Pesca y Agricultura y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales para la relación con todos nuestros productos de exportación entonces pero por otro lado tenemos nosotros los organismos internacionales que siempre estamos trabajando con ellos tenemos el sistema de fomento productivo que al comienzo cuando nace Chipia no era tan relevante y ahora sí es relevante porque tenemos por ejemplo estamos trabajando con Conicid con Corfo para justamente ir dándole más relevancia a los instrumentos o a los concursos que tienen relación con inocuidad alimentaria por otro lado tenemos a los consumidores también están representados en muchas de nuestras instancias a las organizaciones de la sociedad civil y las de los consumidores tenemos la comunidad científica la comunidad científica la tenemos desde el comienzo muy importante a las universidades los centros de formación técnica los centros de investigación centros de estudio y los laboratorios los laboratorios para nosotros es muy importante y tenemos para eso todo un sistema integrado de laboratorios de análisis no es que nosotros tengamos laboratorios sino que están registrados y le damos apoyo haciendo coordinación o articulación con organismos internacionales a los laboratorios de todas las redes tanto autorizadas por el servicio agrícola y ganadero por CERNA Pesca por el Ministerio de Salud y otros privados también que estén trabajando también todo lo que es la parte de los productores de producción primaria por otro lado tenemos toda la industria alimentaria y relacionada trabajamos muy de la mano con las asociaciones gremiales ¿cómo está formado a Chipia? a Chipia ¿quién lo preside? a Chipia lo preside el subsecretario de agricultura pero está formado por un consejo o sea yo la secretaria ejecutiva le rinde al consejo todas las actividades y que son el subsecretario de salud pública de economía de pesca relaciones económicas internacionales y un representante del ministerio secretaria general de la presidencia porque todavía no somos un servicio somos seguimos siendo un programa como asesores de la presidencia tenemos distintas instancias de coordinación tenemos un consejo científico que está formado por 15 representantes de las universidades de las justamente las aquellas facultades que tienen carrera en el tema de inocuidad y calidad alimentaria por otro lado tenemos un grupo de coordinación interministerial para coordinarnos entre los distintos ministerios y nosotros tenemos la comisión tenemos la presidencia de la comisión nacional del códex alimentario y todos los subcomités técnicos del códex están en los distintos ministerios técnicos correspondientes tenemos cuatro áreas un área de soporte al análisis de riesgo que es un área que es muy importante ustedes seguramente cuando lo escuchen les van a surgir ideas que podríamos trabajar en conjunto por otro lado toda la vinculación con el sistema de fomento donde apoyamos a las universidades a otros organismos públicos a presentar sus proyectos a los concursos del sistema de fomento y nosotros vamos respaldando y lo asesoramos y apoyamos en todo lo que tiene relación con nuestras competencias el área de asuntos internacionales de inocuidad y calidad alimentaria donde nos preocupamos de apoyar a los gestores del riesgo como el SACS en la pesca con todo lo que es la normativa internacional y un área muy fuerte que muchos la deben conocer porque hacemos ruido con ella que es el área de comunicación de riesgo alimentario que ha sido un área muy exitosa a nivel internacional porque es como bastante innovador todo lo que ahí tenemos que voy a mostrar posteriormente por lo tanto tenemos a nivel político el consejo de ministros que están representados por los subsecretarios el consejo científico el consejo consultivo que es tenemos que buscar representantes tanto del sector privado u otras instancias que a lo mejor en este momento no están consideradas por no ser de los gestores de riesgo que puedan formar parte y vamos a formar parte vamos a hacerlo este año el consejo consultivo donde justamente yo creo que Junaed puede tener también un rol importante ahora estamos aquí en marzo ya vamos a llamar a nuestros posibles consejeros a nivel político técnico entonces el comité de coordinación interinstitucional con los distintos ministerios y en la comisión nacional del códex donde en este participan los distintos ministerios técnicos además un representante del consejo rectores un representante de la de la sofofa y un representante también de los consumidores a nivel operativo tenemos las comisiones de horas regionales en todas las regiones pero no es que tengamos un funcionario nuestro sino que a través de la seremia de agricultura tenemos como una chipia en las regiones con estos comités de coordinación entre las distintas instancias con los seremia los subcomités del códex y los programas nacionales integrados ¿qué es lo que es el área de análisis de riesgo? el área de análisis de riesgo justamente es el área que hace las evaluaciones de riesgo y somos el primer país latinoamericano que ya estamos haciendo evaluaciones de riesgo de acuerdo a las normativas internacionales a chipia nace pensando un poco la coordinación para llegar un día a hacer evaluaciones de riesgo científicas con una base técnica pero esto ha costado mucho porque costó muchísimo que se entendiera que es distinto a lo que es la gestión del riesgo y lo que es la comunicación del riesgo lo que hacen los organismos reguladores fiscalizadores es que gestionan los riesgos y lo que hacen las agencias como la EPSA pero que es una gran agencia que son agencias de evaluación de riesgo evalúan los riesgos con información científica para que los gestores del riesgo puedan tomar decisiones entonces evaluación con información con base científica para que los gestores como el SAC el Ministerio de Salud y también el caso de Senapesca que son los gestores del riesgo de inocuidad alimentaria puedan tomar decisiones basadas en información científica para eso tenemos los paneles de especialistas paneles de expertos nacionales e internacionales y mucho apoyo internacional de las agencias que son especialistas en este tema y estas decisiones cuáles pueden ser mejorar los programas de vigilancia y monitoreo basado en las evaluaciones de riesgo o mejorar los programas de control los protocolos que podemos tener en distintas etapas de la gestión del riesgo o las normativas del reglamento sanitario de los alimentos basado en información más actualizada en basada el consumo por ejemplo aquí se considera y el consumo puede ir cambiando las costumbres van cambiando se pueden tomar decisiones basadas en información científica y qué es lo que el mundo de los países desarrollados está en este momento haciendo para eso nosotros tuvimos que partir ya el año 2012 armando la red científica porque el aporte para la toma de decisiones de los científicos es muy importante nosotros tenemos registrados 336 investigadores académicos en temas de inocuidad y calidad alimentaria tenemos 13 convenios con universidades y centros de investigación 32 proyectos y en este momento mucho más que se han presentado y se han de alguna manera apoyado han sido apoyados por la agencia para ser presentados al sistema del fomento hicimos un convenio con el ex CONICIT de 2700 millones hace dos años atrás para que fuera justamente un llamado a concurso de solamente proyectos relacionados con el tema inocuidad y calidad alimentaria y hay nueve proyectos que ya están finalizando en este tema ¿cómo apoyamos a los territorios? para apoyar a los territorios nosotros creamos las comisiones asesoras en las regiones y en estas regiones entonces tenemos una mesa de trabajo que no hay un profesional de archipia presente sino que viaja a las regiones o mucho por teleconferencia que ya lo estábamos haciendo antes y esa mesa es una mesa de inocuidad y calidad alimentaria de esta comisión asesora en las regiones que está presidida por el Ceremi de Agricultura donde participa el Ceremi de Salud participan cuando corresponde pesca participa la Corfo también participan ahora universidades participan los directores regionales de INDAP del SAC de modo que trabajamos en conjunto y con ellos lo que hacemos hemos hecho muchísima capacitación en las regiones sobre todo en la Araucanía hemos trabajado mucho en Maule en O'Higgins el año pasado hicimos talleres 35 talleres de buenas prácticas de BPM de HACCP en distintas regiones microempresarios también capacitados esto lo coloco para que ustedes también vayan visualizando sobre todo Constanza como Ilona vayan visualizando también temas que nosotros podríamos a ustedes apoyarlos y que ahora al ser online aún es mucho más fácil porque no necesitamos grandes recursos para transportarlos y bueno y el Códex Alimentario como les decía nosotros lo presidimos y tenemos en el Ministerio de Agricultura lo preside tenemos en el SAC algunos comités otros están en el Ministerio de Economía dependiendo del tema otros están en Salud como la mayoría de los que a ustedes les interesa el Comité de Higiene el de Dietas Especiales lo dirige Salud y nosotros hacemos toda la coordinación de estos 16 comités técnicos con FAO con Códex de FAO Internacional un apoyo al sector productivo también es para que más o menos visualicen otro apoyo al sector productivo son por ejemplo a la Mesa de Resoluciones Sanitarias que está dirigida por UDEPA e INDAP nosotros estamos haciéndole un modelo basado en riesgos para el cumplimiento normativo del reglamento sanitario y sistema de aseguramiento de la inocuidad para la agricultura familiar campesina porque ahí hay un problema muy serio y coordinándonos con salud a ver si podemos solucionar ese problema porque hay muchas personas de la agricultura familiar campesina que a lo mejor no van a poder cumplir con la resolución sanitaria por temas de infraestructura que nunca lo van a poder cumplir y hay experiencias de otros países sobre todo en Francia donde hay otras formas de que también lo podrían cumplir y eso es como nuestro rol también con el programa transforma alimentos tenemos la plataforma alimentos funcionales para apoyar a salud a que este trámite sea un poco más más rápido de los mensajes saludables en eso estamos trabajando junto apoyando a salud así como también apoyamos para la norma técnica de HACCP que la norma técnica de HACCP sale justamente al alero del programa nacional integrado de calidad coordinado por HACCP nosotros tenemos estos programas integrados como uno de residuos plaguicidas de residuos de fármacos veterinarios microbiológicos y otro de calidad en el de calidad es donde nace la norma técnica de HACCP porque nosotros somos quienes coordinamos facilitamos entre todos los gestores del riesgo y el dueño de la norma evidente que es quien le corresponde que en este caso es el ministerio de salud apoyo a los gestores del riesgo aquí quiero mostrar esto y detenerme un poco porque es muy importante no tanto lo que nosotros el apoyo sino que para todo lo que yo he escuchado detenidamente a Lorna y a María Constanza sobre el programa PAE PAE se llama sí PAE el estándar PAE sobre el estándar PAE que realmente lo felicito porque es una iniciativa extraordinaria porque ustedes tenían por un lado que cumplir por otro lado muy bien lo describió Constanza tuvieron que recurrir a la ISO 22000 o sea vieron todo lo que tenían que ver vieron todas las exigencias del GFCI bueno Estados Unidos justamente tenía muchos casos a veces de problemas de inocuidad alimentaria y el gasto en salud pública debido a problemas por enfermedad transmitida por los alimentos cuando estaba el presidente Obama lo mandó a hacer un estudio y era un gasto enorme entonces así nace la idea de tener una nueva ley para inocuidad alimentaria en Estados Unidos que es lo famoso que se llama el Food Safety Modernization Act FISMA por sus siglas en inglés entonces ellos ¿qué hicieron? hicieron algo muy parecido a lo que están haciendo ustedes se dieron cuenta que los distintos esquemas de certificación no les satisfacía completamente para asegurar entregar alimentos inocuos a nivel a nivel de todo el país a todos sus consumidores pero esto tenía un problema serio porque Estados Unidos importa muchos alimentos por lo tanto ya tenía que salir la exigencia de su frontera y es así como ellos ¿qué hicieron para poder resolver ese problema? ellos se aliaron con las universidades e hicieron su estándar sus estándares tanto para la producción primaria como para los procesados y también para los importadores entonces todos todos los importadores que están sentados en Estados Unidos son los responsables por los productos importados por la inocuidad y donde pueden pagar hasta con cárcel si hay un problema de inocuidad serio que pueda que pueda ser mortal para un consumidor entonces a todos los países que exportan alimentos a Estados Unidos tienen que cumplir el mismo estándar y estos son estándares que no son ninguno de los privados sino que es un estándar propio de Estados Unidos que son los estándares del FISMA donde tienen distintas normativas para distintas etapas de la cadena y ellos ¿qué hicieron? por eso quiero contarles esto ¿cómo se iban a asegurar de que en todas partes del mundo iban a conocer bien sus estándares? se asociaron con universidades para que les prepararan un currículum estandarizado para formar individuos calificados en los distintos estándares para todo el mundo entonces formaron individuos calificados y esos individuos calificados que puede ser cualquier privado cualquier público esos individuos perdón formaron entrenadores líderes ya en las normas de inocuidad en las distintas normas entonces estos entrenadores líderes quedan registrados y son los únicos que tienen autorización para dar los cursos de esta normativa y formar instructores y formar individuos calificados entonces le exigieron a cada empresa que exporte a los Estados Unidos que tiene que tener un individuo calificado en la norma correspondiente por ejemplo si es un campo de producción primaria que exporta directo uva por ejemplo manzana de su packing tiene que tener por cada campo un individuo calificado por cada huerto un individuo calificado en la normativa de productos agrícolas frescos entonces así se aseguraron que ese individuo calificado que es quien coordina la inocuidad en esa instalación que puede ser un packing una procesadora de alimentos conoce perfectamente bien la normativa por eso se lo quería mostrar porque es un tema bien interesante ¿y cuál es el rol y cuál rol tiene a Chipia? a Chipia es quien ha coordinado estaríamos dentro del apoyo internacional ha coordinado todas las mesas de trabajo para nosotros ser un facilitador donde hemos formado instructores líderes dentro de a Chipia y estamos entonces de ahí formamos privados públicos tanto instructores entrenadores líderes como también individuos calificados por eso les comento esto ya que era la única forma que ellos podían asegurar que todos iban a conocer muy bien sus estándares es un sistema de gestión de inocuidad basado en riesgo es la capacidad de gestionar activamente los factores de riesgo controlando aquellas áreas y procedimientos claves para el inocuidad sin embargo los factores de riesgo son circunstancias que pueden causar enfermedades si no se controlan apropiadamente por lo tanto que se ha hecho ahora con el enfoque de riesgo es el HACCP y yo digo un poco más que es lo que ustedes justamente están haciendo están enfocándose a los proveedores a través de la ISO 22000 pero lo que hace Estados Unidos con este estándar propio de ellos es que consideró todo junto y ya no le llama HACCP sino que le llama controles preventivos basados en riesgo donde una parte es HACCP y después agrega a los proveedores o sea tiene no solamente el HACCP pasaron a ser los puntos críticos de control de los procesos pero agregó a la cadena de proveedores a los proveedores agrega también a la sanitización y limpieza como al mismo nivel de riesgo y agrega también el caso de los alergenos que en Estados Unidos está haciendo un problema muy serio el 33% de los problemas de los eventos de inocuidad alimentaria los hallazgos en los últimos tiempos son por mal etiquetado o no de alergia por lo visto entonces hacemos grandes esfuerzos cierto HACCP Global Gap BRC ISO 025 pero sin embargo a pesar de toda esta normativa acreditaciones y atributos seguimos teniendo problemas en Chile y en el mundo y es así como podemos ver en los últimos el año 2019 tuvimos un brote muy grande de E.coli vinculado a queso de leche en Francia el 2014 otro grande el del 2011 en Alemania del E.coli 204 entonces seguimos teniendo y qué pasa con esto con esto el año 2018 la Organización Mundial de la Salud se juntó con la Organización Mundial de Comercio y con la FAO para poder evaluar y juntaron a todos los jefes de agencias de inocuidad del mundo para poder ver cómo abordar este tema porque seguimos teniendo casos y habían pedido un estudio que parte del 2007 y dura hasta el 2015 que se evaluaran fue costeado por la OMS se evaluaran dónde estaban con números para poder convencer a nuestro a nuestro jefe de Estado donde para invertir en este tema donde se incluyeron sólo 31 agentes pero los agentes que pueden ser contaminantes contaminantes por alimentos son más de 200 y llegaron a que el año 2010 las ETA pero con información dura en el mundo todo lo que está por lo menos que está controlado que lo tienen los agentes la Agencia de Salud que habían cada año 600 millones de casos uno de cada 10 personas se enferman por problemas de inocuidad de los alimentos un tercio eran niños menores de 5 años 420.000 muertes en un año de lo que se podía tener información y el 40% correspondía a niños menores de 5 años así que lo que ustedes están haciendo con este estándar es realmente valioso tremendamente importante nosotros hemos hecho algo ya que lo tenemos que yo ya lo conversamos con María Constanza y que podríamos ser un facilitador para este programa PAE que hicimos un modelo de formación para manipuladores de alimentos ya basado en un currículum estandarizado y esto fue apoyado revisado por el Ministerio de Salud aprobado por el Ministerio de Salud ya está listo este manual de manipuladores de alimentos donde lo que hicimos es lo mismo que hizo Estados Unidos pero Estados Unidos no lo hizo para los manipuladores de alimentos con el FISMA lo hizo solamente para procesadores y producción primaria porque ellos manipuladores de alimentos de restaurante comida rápida tienen otro sistema entonces nosotros hicimos este manual donde es y en conjunto con la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas donde están todas las slides que tendría que un capacitador de manipuladores utilizar para estandarizar esta capacitación y no que cada uno vaya a hacer una interpretación propia entonces por eso que ya está revisado por salud aprobado por salud y cada slide de cada tema tiene además su explicación para que el formador entonces ¿cuál era la idea? lo mismo que hizo Estados Unidos para la producción primaria y para la procesado era formar es formar líderes y por eso que está la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas en esta alianza para que nos ayuden en la formación de líderes como también nosotros podemos formar líderes y que esos líderes queden registrados y autorizados por alguien que puede ser una facultad y después ellos formen a las personas que cada instalación debiera tener ¿ya? no se puede exigir eso es voluntario solamente que el Ministerio de Salud aprobó su contenido técnico pero esto no va a ser una exigencia pero quien quiera tomarlo y hacerlo de él propio una exigencia esa es otra razón así que muchas gracias y felicitarlos pero enormemente por esta iniciativa y este estándar que ustedes están haciendo yo creo que esto nos posiciona tremendamente bien como país y todo nuestro apoyo en lo que ustedes hayan visto que nosotros podamos ser útiles para el buen desarrollo de este estándar muchas gracias muchas gracias Nuri por esta interesante exposición para concluir esta jornada volvemos a invitar al director nacional de Junedep Jaime Toá a Nuri Gras secretaria ejecutiva de Chipia quienes participarán de un conversatorio el que será moderado por el periodista Enrique Barrera Sí, así es gracias Nuri gracias Jaime por quedarse unos instantes más para hacer un doble clic en estos temas que hemos estado conversando y que son tan interesantes un tema en que hemos escuchado hablar de conceptos como calidad inocuidad como mejoramiento de los estándares pero queremos incorporar ahora el prisma de quiénes son las personas que están al final de esta cadena quiénes son los beneficiados con esto esto es nuestros niños niñas y jóvenes y además en tiempos complejos en tiempos de pandemia quiero partir contigo Jaime y tomarme justamente de esto último porque estamos en meses que han sido muy difíciles para todas las instituciones un año 2020 bueno qué decir muy muy difícil entonces la pregunta es ¿por qué ahora por qué justamente en estos momentos cuando a lo mejor hay muchas emergencias de las cuales preocuparse se está incorporando este nuevo desafío para este servicio? Así es Enrique una muy buena pregunta y efectivamente con este año tan duro que tú describes que acaba de pasar tuvimos que tomar algunas decisiones y se tomaron dos decisiones muy difíciles la primera fue de seguir dando alimento y tuvimos un año que ya hemos explicado cómo se entregó alimento a través de canasta y se dio continuidad al programa y la segunda pregunta era si seguíamos o no con los procesos de mejora continua si seguíamos avanzando con todo el trabajo que traíamos hace años y tomamos la decisión de seguir avanzando de hacer las dos cosas al mismo tiempo de dar un programa de alimentación diferente alternativo pero seguir preparándonos para cuando se retomen las clases presenciales y volvamos con nuestro programa de alimentación es así como seguimos trabajando con el laboratorio gastronómico por ejemplo los desarrollos gastronómicos no han parado y decidimos seguir adelante con este proceso de desarrollar y poner en marcha implementar este estándar PAE porque creemos que la mejora del programa de alimentación chileno es continua tenemos un proceso de mejora continua todos los años queremos dar un salto y por eso nos parecía importante seguir avanzando con esto y en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan se va a ir implementando en el terreno tal como lo hemos diseñado tal como está planificado con la empresa prestadora con los profesionales que van a estar asesorando en esto y por supuesto también con los actores que son muy importantes que son los certificadores ahora Nuri quiero preguntarte a ti a tu juicio por qué crees tú que es importante que un organismo como Junaev tenga un estándar propio para ir certificando la calidad y asegurando la calidad de los alimentos considerando que en la industria existen probablemente otros instrumentos que apuntan justamente a esto cuál es la relevancia de hacer este instrumento en particular muchas gracias Enrique por la consulta y la verdad que es muy muy importante porque muy bien dijo Lorna parece claro que llegan a 8.511 cocinas a lo largo de todo el país por lo tanto son cocinas que tienen si bien es cierto le pueden exigir un proceso similar pero el tema es que son realidades distintas por lo tanto todas esas cocinas ya tienen realidades diferentes por lo tanto estos estándares hechos a medida como lo está haciendo Junaev es excelente porque están basados en el riesgo y el riesgo de todas esas cocinas es diferente porque son realidades diferentes no creo que todas tengan una infraestructura igual es imposible entonces estos estándares son basados en riesgo de modo de que Junaev puede gestionar mejor y controlar mejor esos riesgos con un estándar a medida ahora Nuri tú acabas de mencionar algo que es muy importante que a lo mejor todas las distintas realidades son muy diversas dependiendo del lugar donde se encuentra estás has comentado sobre la importancia de justamente hacer que todo esto tenga el mismo nivel pero ¿cómo se asegura eso? ¿cómo nos aseguramos de que justamente este estándar sea exactamente el mismo sin importar que esa alimentación se esté produciendo se esté confeccionando se esté elaborando se esté guardando procesando en la región de Magallanes o en la región de Arica Parinacota ¿cómo nos aseguramos de que sea todo exactamente igual y parejo? Bueno yo entiendo que yo entendería y estoy segura que así es justamente por lo que Junaeva ha hecho que los controles que le van a hacer van a ser basados en riesgo entonces a lo mejor los controles que le van a hacer a una determinada cocina no van a ser los mismos sino que las van a tener de alguna manera clasificadas por nivel de riesgo entonces si bien el estándar es el mismo los controles o algunos protocolos pueden ser más dirigidos al problema específico de esa cocina Ahora ese también es un tema que quiero preguntar a ti Jaime porque obviamente cada realidad local tiene sus propias particularidades entonces ¿cómo se incorpora esa quizás flexibilidad o esa consideración del contexto o de la realidad específica local en la necesaria fiscalización y controles que tiene que ver ¿cómo se incorpora la realidad local en el fondo en este proceso? Bueno lo primero es decir que eso es uno de los grandes motivos para tener este estándar nosotros usábamos ya normas internacionales como la ISO 22000 el HACCP pero que no se adaptaban a nuestra realidad nosotros conocemos nuestras cocinas y sabemos que son cocinas que tienen todavía deficiencias de infraestructura en algunos casos y teníamos que tener un estándar que nos permitiera como decía Nuri evaluar los riesgos de cada cocina y en base a los riesgos ir viendo cuáles son las medidas que tenemos que tomar para mitigar las posibles consecuencias de estos riesgos que se diagnostican pero lo importante también del estándar es que va a establecer una serie de acciones de controles de riesgos y sus mitigaciones en un sistema de certificación lo cual nos va a liberar al aparato público a los funcionarios públicos justamente para dedicarle más tiempo a lo que nosotros creemos que es esencial que es el plato que es la comida hoy día nuestra capacidad de presencia en terreno no nos permitía abarcar todo lo que hace ese estándar más estar chequeando la calidad de los alimentos que es el producto final que el niño recibe y la gracia de este sistema es que se complementa aquí el estándar se hace cargo de una parte del proceso y JUNEF a través de sus funcionarios a través de su profesor de manera directa se hace cargo de asegurarse que los niños están recibiendo la comida que se contrató la comida con los criterios y los estándares que establecimos y esa es la gracia de este proceso que tenemos un estándar que se adapta a distintas realidades pero también eso libera capacidad de supervisión de nuestros equipos de estar también en cada una de esas distintas realidades de manera presencial asegurándonos que lo que se contrató se está entregando porque ahí sí no puede haber variación puede ser que variemos en los riesgos y en lo que hay que mitigar en cada cocina pero los platos tienen que ser iguales y da lo mismo en qué parte del país se están entregando con el mismo estándar y la misma calidad ahora Jaime si yo a un niño le hablara a lo mejor de inocuidad de calidad de estándar a lo mejor podría pensar un niño un joven chuta esta comida puede ser muy buena de mucha calidad pero a lo mejor no es tan rica a lo mejor no me la voy a comer y si finalmente los niños y jóvenes no se comen esa comida eso es un trabajo que se puede perder entonces ¿cómo nos aseguramos de que estos estándares este buen nivel esta inocuidad no afecta el sabor de la comida que también es clave para que se la coman? bueno justamente es por eso que hace unos ya tres años a esta altura venimos hablando del tercer pilar que hemos incorporado por la alimentación el programa de alimentación chileno abordó y de muy buena manera en su momento el problema de la nutrición después el problema de la inocuidad también es un programa que tiene unos estándares de excelencia en cuanto a inocuidad hace muchos años que no hay un caso de una intoxicación en nuestro programa y esos son dos pilares que estaban muy bien abordados en el programa chileno pero faltaba una tercera pata que es la gastronomía la calidad culinaria de la comida y por eso muchas cosas nosotros creemos que los niños no sepan no tienen por qué enterarse de los procesos que hay del canal de abastecimiento la cadena de frío los estándares los procedimientos de cocina pero sí que por supuesto desde el punto de vista de su salud tengan el beneficio de un proceso adecuado de un proceso inocuo de un proceso que los nutrientes estén bien calculados pero lo que queremos que el niño sí perciba es esta tercera pata que es la gastronomía y ahí es donde se complementan las tres cosas ninguno tiene que estar por sobre la otra no por estar preocupado 100% de nutrición y inocuidad tengamos el problema que teníamos hace un año atrás que la comida tenía una muy baja aceptación la comida tiene que ser inocua nutritiva pero tiene que ser rica y por eso aquí vamos a estar en una tensión positiva entre los tres aspectos de manera que tengamos comida con altos estándares pero que tengamos comida que sea rica y eso es tan importante como el estándar por eso aquí hay un complemento hay supervisión de funcionarios hay un estándar y hay un laboratorio gastronómico que también asegura esta tercera parte que es tan importante que es lo que los niños y las niñas más van a percibir es la calidad gastronómica del plato de croce importante es esa parte para que justamente el trabajo de muchas personas tenga el efecto que se busca que es que los niños se alimenten se alimenten sanamente y se alimentan bien pero Nuri quiero volver contigo para preguntarte bueno si abusaban en alguna de tus respuestas pero si pudiésemos definir y ahondar en cuáles son los principales desafíos de este proceso de establecer un estándar único un estándar de calidad parejo para todos ¿cuáles podrían ser esos principales desafíos o esos principales nudos con que quizás uno se ve enfrentado cuando está ante una tarea como esta? yo pienso que es el capacitar a todos los operadores que van a ver en las distintas cocinas o sea de modo que todos tengan el mismo nivel de conocimiento y competencias que entiendan el estándar y es por eso que yo hice énfasis en mi presentación en lo que hizo Estados Unidos que empezó a formarlos con un currículum estandarizado yo creo que ese es el principal desafío tener claridad en que todos lo entiendan igual que estén como súper conscientes de lo que significa un error por ejemplo en que llegue una comida contaminada a un niño lo que eso puede significar y ahora que lo hayan empezado en pandemia como tú hiciste una consulta al señor Toa yo creo que es muy valioso porque justamente es cuando menos tenemos que tener posibles ETA enfermedad transmitida por los alimentos porque ahí estaríamos recargando el sistema de salud mucho más pero yo creo que el principal desafío es ese es tener a todos muy capacitados eso quiere decir Nuri quizás que probablemente la información que van recibiendo los distintos actores de este proceso también es fundamental ¿no? o sea no solamente que a lo mejor se les tenga que decir sigan estos estándares estas normas sino que también entender lo que hay detrás de eso y entender cuáles son los beneficios de eso por ahí también va la línea de cómo involucrarse a otros actores a los distintos manipuladores etcétera protagonistas de este tema para que lo incorporen como algo propio exactamente lo tienen que incorporar y es por eso que es importante el cómo le voy a enseñar que a todos le enseñe exactamente igual porque por ejemplo en el tema ¿por qué a nosotros se nos ocurrió hacer ese manual de manipuladores de alimentos? porque empezamos a hacer una encuesta aquí a nivel del centro justamente de Santiago ver quiénes eran los que estaban qué capacitación habían tenido los manipuladores de los restaurantes porque antiguamente se exigía un carné de manipuladores ahora no se exige ese carné sino que cada dueño del restaurante debe tener capacitado su personal pero cada uno lo tiene capacitado pero cada capacitador lo hace a su manera ¿ya? entonces todavía no existe el reglamento sanitario de alimentos pero como cada uno lo interpreta es un poco a su manera entonces por eso yo insisto en que es la forma de que todos conozcan muy bien y entiendan muy bien cómo hacer la bajada de estas exigencias ahora Jaime hablábamos de que los niños y hay un compromiso de la Junaed de hacer todo lo posible porque vaya mejorando el sabor de los alimentos el sabor de los platos pero pensando también en el usuario final en esos niños en esos jóvenes en sus familias ¿qué otros beneficios pueden obtener a raíz de la aplicación de un estándar propio y también considerando e incorporo otro factor acá la situación de nuestro país de que somos uno de los países más afectados por la obesidad y el sedentarismo en nuestros niños y adolescentes y eso evidentemente tiene mucho que ver con lo que comen Sí, mira lo primero pensando en los papás y las mamás uno de los principales beneficios de tener este estándar es que van a poder tener una tranquilidad que sus hijos están recibiendo una alimentación que se prepara de una determinada manera manera que es controlada que es monitoreada que los riesgos están analizando y eso yo creo que para cualquier apoderado es un tremendo beneficio tener la tranquilidad de que en el colegio la inocuidad está bien administrada la nutrición está bien administrada todos los procesos que hay detrás de la elaboración de los alimentos cumplen con ciertos estándares mínimos y que además son bastante exigentes es un estándar bien exigente no es un estándar laxo es un estándar que pone exigencias bien estrictas y eso es una tremenda tranquilidad para los papás y las mamás que es saber que su hijo están recibiendo una comida elaborada con ese nivel de profesionalismo y para los niños por supuesto estos estándares debiesen mostrar gradualmente cada vez más una mejora en la calidad de sus alimentos o sea que nosotros hacemos muchas encuestas y conversamos con los niños ya hay brecha ya hay espacios de mejora en cómo se elaboran los alimentos cómo se manipularon cómo se trataron a pesar de la tremenda experiencia que tienen los manipuladores de alimentos años cocinando saben cocinar muy bien pero hay cosas que podemos mejorar en los procesos que van a tener un resultado y como decías tú también junto con el estándar estamos estableciendo políticas que cambian los aspectos nutricionales cambian los aspectos gastronómicos justamente para combatir la obesidad lamentablemente Chile en adultos ya estamos en los primeros lugares del mundo en niños estamos con un 50% de tasa de obesidad y sobrepeso y nosotros tenemos que tomar medidas muy drásticas y así como este programa aborda junto con este estándar cambios en la estructura alimentaria reducción de algunos alimentos que no queremos entregar a los niños y también productos locales estacionalidad que va a permitir que tengamos un programa de mucho mejor calidad y mucho más pertinente a cada localidad mucho más pertinente a cada territorio o a cada cultura según sea el caso ahora sin entrar quizás en tanto detalle detalle técnico y de nutrientes más nutrientes menos pero en términos genéricos ¿cuáles deberían ser esos principales cambios esos a lo mejor elementos que sí se van a agregar otros productos que no que se van a tratar de reducir pensando también en este foco en esta tarea de contribuir a disminuir la obesidad de los niños? Hay una variedad de medidas que hemos tomado pero hay algunas que son las más llamativas hay un recorte sustancial del pan sabemos que somos el segundo país que más pan consume en el mundo y no queremos que el programa de alimentación sea un espacio más donde aportamos este excedente de pan que come la población chilena y por eso hay un recorte casi a la mitad del aporte de pan que van a recibir los niños bien profundo es una medida fuerte una medida drástica pero creemos que las tasas de obesidad ameritan tomar medidas con decisión y sin miedo y eso se reemplaza por otros alimentos de mejor calidad como es por ejemplo huevo fruta al desayuno cereales de buena calidad para que los niños de todas maneras reciban todos los carbohidratos proteínas frutas y verduras que necesitan pero con esos cambios sale el pan entran cereales de buena calidad fruta al desayuno que es muy importante primera vez en la historia del programa que vamos a fruta al desayuno no solo por el aporte que hace la fruta sino inculcar el hábito de comer fruta al desayuno en los niños también proteínas de calidad como un omelette de huevo etcétera que va a ser un cambio sustancial y hay muchísimos más cambios de ese tipo duplicar la frecuencia del consumo de pescado y marisco desde los últimos dos años vamos a amasar de cuatro veces a ocho veces a la semana pescado y marisco y esas son medidas que nosotros creemos que van a impactar fuertemente en los hábitos alimenticios de los niños pero como un factor protector de la obesidad importante Nuri probablemente algunos de los cambios que está describiendo el director nacional de la Junaed van a tener un impacto y van a ser percibidos no solamente evidentemente por los niños sino que también por sus padres por sus apoderados por sus adultos que son responsables de ellos y quizás la disminución de las raciones de pan puede generar algunos comentarios somos un país un gran consumidor de pan es parte de nuestra idiosincrasia entonces cuando hablábamos de este proceso de formación hacia los protagonistas de toda esta cadena a las manipuladoras de alimentos ellas debieran tener quizás también algún tipo de delineamiento sobre cómo abordar eso cómo explicar cómo involucrar más a sus propias comunidades donde están insertos en la necesidad de que un país como el nuestro reduzca el consumo de ciertos alimentos ¿es parte fundamental de la formación a tu juicio eso? Sí, es parte fundamental y ahí es muy importante educar a los niños porque ellos son quienes lo transmiten después en su casa por ejemplo en alguna de esos juegos que yo mostraba como la carrera de la inocuidad hay muchas preguntas sobre alimentación saludable entonces de alguna manera pequeños videos por ejemplo ahí nosotros tenemos mucho que ayudamos justamente al programa Elige Dirir Sano con mucha comunicación también es importante eso para que en su casa también tomen conciencia pero los niños son quienes más efectivos son para enseñar a sus padres Jaime ¿cuál es la invitación que se le hace a los distintos actores que forman parte de esta cadena de la que hemos hablado? porque evidentemente esto no es solo responsabilidad de una sola institución no es solamente algo en que esté involucrado el Estado hay manipuladoras de alimentos hay empresas privadas hay funcionarios públicos que están involucrados en todo esto entonces ¿cuál es la gran invitación que se le hace a todos ellos? Bueno lo primero es decir que efectivamente esto es un sistema esta es una reforma que instala un sistema en el cual todos tenemos un rol están principalmente las empresas prestadoras que nos dan el servicio de alimentación sus trabajadores y trabajadoras las manipuladoras de alimentos las empresas certificadoras que van a certificar que nuestros prestadores están cumpliendo con este estándar los funcionarios públicos que vamos a terreno las comunidades escolares que tenemos que entender primero que este es un cambio de fondo es un cambio al cual tenemos que hacer tener la disposición a cambiar la forma de cómo hacemos las cosas venimos haciendo las cosas de manera histórica también entender que este estándar tiene un plan de implementación muy ambicioso en cuanto a los tiempos es algo que tenemos que ponernos manos a la obra desde el día uno desde el primer día de clase porque son tiempos acotados en que nosotros esperamos tener números importantes de empresas y procesos certificados y por eso el llamado tomárselo en serio el llamado a prepararse el llamado a lo que dijo Nuri que yo creo que dio en el clavo a capacitarse no solo los trabajadores sino que los equipos de administración los equipos de gerenciales de la empresa sus supervisoras de terreno la gente que está en terreno se capacite para ver cómo implementan esto de mejor manera porque esto es un sistema de certificación que busca que a través de los distintos riesgos y todo el proceso vaya mejorando pero también tiene metas estrictas tiene sanciones nosotros vamos a ser muy drásticos y muy duros en hacer cumplir el estándar porque nosotros estamos dejando de supervisar de manera directa poniendo la confianza en aquellos organismos en aquellos actores que tienen que certificarse y cumplir con los compromisos que van adquiriendo en la medida que se van detectando distintos riesgos o distintas falencias para nosotros abocarnos más a la parte gastronómica y por eso el llamado es a asumir esto desde el día uno asumir esto con urgencia y asumir esto con la suficiente responsabilidad para aprender y para capacitarse y saber hacerlo bien Nuri en esa misma línea cuál es la gran invitación que tú le harías a todos los distintos protagonistas de este proceso que esto es una tarea de todos y es una responsabilidad de todos porque en el fondo lo que estamos haciendo es mejorar y asegurar la buena salud de nuestros hijos y del futuro entonces tenemos que producir un cambio entonces aquí tenemos que sensibilizarlos a todos como yo de repente digo hay que salir a evangelizarlos que todos entendamos eso que nosotros somos que comemos lo que comemos pero tenemos que comer rico por supuesto no solo inocuo y de calidad entonces eso yo creo que es lo más importante que esto es una tarea de todos juntos y la única forma que vamos a salir adelante y podemos producir un cambio en los futuros hijos porque ya los mayores ya no podemos adelgazar ya no podemos dejar de comer pan es imposible ya es difícil entonces eso yo creo que es lo importante ahora Nuri hacia dónde crees tú que debiésemos estar mirando obviamente somos un país pero un país que está inserto en una región región que está inserto en un continente donde también hay otros países que a lo mejor hay procesos que están más avanzados o que viven situaciones similares a las nuestras como México que también sufre bastante por la obesidad entonces qué tan importante a tu juicio primero la coordinación y el aprendizaje de otros países y segundo hacia dónde crees tú que debiésemos estar mirando yo creo que México es un país muy grande es muy distinto o sea yo no no lo pongo mucho como ejemplo yo creo que tenemos que ir de a poco y evidente que tenemos que mirar yo siempre bueno puede ser porque yo estudié en un país nórdico Finlandia país pequeño pero cuando uno mira hacia esos países es muy bueno pero hay que mirarlo también con el tiempo y paso a paso porque no podemos cambiar de la noche a la mañana pero yo creo que no necesariamente hay que copiar y mirar yo creo que están partiendo súper bien con un estándar pero sí hay que tener mucho cuidado en cómo se va a aplicar cómo se va a gestionar cómo se va a fiscalizar porque se va a transferir esta responsabilidad como muy dice el director nacional que es muy lógico ellos transfieren esta responsabilidad a los certificadores para preocuparse más de la parte gastronómica del otro pilar pero nunca pueden dejarlo es transferir pero entre comillas porque siempre van a tener que estar fiscalizando los que cumplan entonces yo creo que no podemos a veces pensar en grandes desafíos sino que vamos paso a paso yo creo paso a paso pero también poniendo la mirada en esos países que han avanzado y que están probablemente más adelantados que nosotros los países nórdicos decías tú como un buen ejemplo países nórdicos que son puestos como ejemplo en tantas otras materias Jaime ¿Hacia dónde está mirando con quiénes está trabajando hay coordinación con otros países se comparten experiencias o esto es más bien algo como funciona como están con los países no existe transferencias nosotros trabajamos con la FAO con las Naciones Unidas también tenemos diálogo con otros países especialmente de la región y de ahí donde vamos sacando experiencia y vamos viendo cómo compartimos las mejores prácticas de un país a otro el caso el laboratorio gastronómico chileno se está exportando a otros países y nosotros también traemos experiencia a otros países la primera vez yo que escuché que un gobierno estaba haciendo un recorte sustancial del pan que ahí fue de un 100% fue el gobierno de Buenos Aires y eso fue de ahí que comenzamos a estudiar esa medida porque tomamos la experiencia de ellos como algo que se podía hacer y podía ser algo importante nosotros vamos a ir con más gradualidad no vamos a cortar el pan un 100% de un día para otro pero sí aprendemos mucho del gobierno de Brasil nos ha enseñado algunas cosas el de Colombia otra y así vamos compartiendo experiencias pero como dice Nuri cada uno con su realidad paso a paso hay programas que son distintos allá son locales el nuestro es nacional pero sí trabajar con organismos internacionales multilaterales y con otros países de manera bilateral nos ha aportado ideas y también nosotros hay que decirlo también hemos exportado ideas chilenas que se están adoptando a otros países como por ejemplo el laboratorio gastronómico ahora para empezar a despedirnos ya de esta conversación que ha sido interesante ¿cuál es como un servicio del Estado el compromiso a trabajar en qué este año año complejo año en que seguimos afectados por los efectos de la pandemia entonces ¿cuál es el compromiso que hace en ese sentido Junaed? Bueno el primer compromiso que nosotros hacemos con toda la ciudadanía con los estudiantes en particular es que nos hemos venido preparando todo el verano para poder dar respuestas adecuadas a lo que va a ocurrir desde el primero marzo en adelante nos estamos preparando para aquellas realidades donde exista el retorno presencial a clases desde el primer día entregar un servicio de alimentación presencial de excelencia y aquellos lugares donde no se puede volver a clase vamos a tener la posibilidad de entregar canastas y también donde se produzcan situaciones mixtas tenemos la capacidad de dar respuestas mixtas nosotros el compromiso es que vamos aseguramos el suministro la entrega de alimentos a los niños y a sus familias y también tal como partimos con tu pregunta no por el hecho de estar todavía un año de pandemia no por el hecho de estar en esta situación tan excepcional vamos a bajar los brazos en cuanto a la calidad queremos seguir entregando calidad queremos seguir entregando alimentación inocua alimentación nutritiva y saludable a pesar de toda la dificultad y para eso nos venimos preparando todos estos meses ya pensando en un año que parte el primero de marzo muchas gracias Jaime gracias Nuri también por estar con nosotros a la distancia con esta conversación con el director nacional de Junaev también con la secretaria ejecutiva de Chipi estamos poniendo término a este seminario donde justamente uno de sus grandes objetivos es poder llevar información poder tener más antecedentes comprender mejor este proceso porque claramente la información es tan relevante para cualquier para cualquier proceso que se inicia más allá de las necesarias obligaciones de fiscalización que tienen que ejercer las autoridades lo importante que todos se involucren en este nuevo proceso de esta creación de un estándar propio de los de alimentación los invitamos a informarse y a leer más a recopilar más antecedentes si se quiere en las redes sociales en las plataformas distintas que tiene la Junaev o también en las distintas plataformas de otras instituciones con esta última información nos despedimos dándoles las gracias por acompañarnos a la Junaev